Comunidad del Cordero Argentina La Comunidad del Cordero es fundada en Francia por la hermanita Marie Cogré. El 17 de diciembre de 1981, Monseñor Miguel Quiun declara oficialmente su creación y el 16 de julio de 1983 es reconocida como un nuevo retoño nacido del tronco de la Orden de Predicadores por el entonces maestro de esta orden, Padre Banzán de Coenobre. Actualmente reúne a hermanitas y hermanitos de diferentes países. Ellos comparten un mismo propósito y pueden reunirse para los oficios litúrgicos. Su vida comunitaria y doméstica tiene un marco separado, existiendo fraternidades propias de hermanitos por un lado y de hermanitas por otro. Desde 1996, el Cardenal Christoph Jumbon, arzobispo de Viena, Austria, es el obispo responsable de la Comunidad. El Papa es amigo desde hace mucho tiempo. Anterior a su papado, en 1994, Monseñor Jorge Mario Bergoglio los acoge en Buenos Aires para fundar allí nuevas pequeñas fraternidades de hermanitos y de hermanitas. A dos días de ser electo, Francisco convoca, junto con el Cardenal Christoph Jumbon, a hermanitos y a hermanitas del Cordero que estaban en Roma y les comunica Gracias por lo que hacen en la Iglesia. Juan Pablo II y el Papa Benedicto insistieron en que más que maestros, hacían falta testigos. Ustedes tienen una gran capacidad de ser testigos. Pura gracia. Consérvenla. Ese dar testimonio de la vida, la oración, la liturgia, ese pedir el pan, hacer auto-stop, hacer dedo, ese testimonio de pobreza y de alegría. Porque a ustedes la gente los quiere y de hecho yo les quiero agradecer. La alegría del Evangelio. Que su bendición os alcance a todos. Papa Francisco, 15 de marzo de 2013 Queridos hermanos, Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Él los lleva siempre en el corazón. Es lindo tener un corazón como el de Jesús para saber amar como Él, perdonar, dar esperanza, acompañar. Y por favor, les pido que resten por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Ideal del Movimiento Carisma y Misión El carisma y la misión de la Comunidad del Cordero es llevar una vida oculta, vida sencilla, humildad, amor universal, amor a la Eucaristía. Los hermanitos del Cordero van como peregrinos, orantes, pobres y mendicantes tras los pasos de Santo Domingo y de San Francisco al encuentro de los más pobres del mundo para que todos, ricos y pobres, reciban la luz del Evangelio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Job 29.12 La Comunidad del Cordero se encuentra en varios países. Argentina, en Buenos Aires, Barrio de Constitución, las hermanitas, en el pequeño monasterio los del Evangelio y los hermanitos, en el pequeño monasterio los de Nazaret. En Francia, Austria, Chile, España, Estados Unidos, Italia y Polonia. Lo sostiene la providencia de Dios presente a través de muchísima gente que colabora con la oración, tiempo, aportes materiales, conocimientos y un sinfín de bienes de todo tipo. Desarrollan diversas actividades. Los pequeños monasterios son lugares de oración. Además, realizan actos de presencia con los jóvenes en familias de bajos recursos y con los pobres. Llevan a cabo encuentros de amistad y de escucha. Acompañan a personas que necesitan una palabra de esperanza y aliento y están siempre presentes en toda realidad en un mundo de dolor. actividades efectuadas recientemente en Buenos Aires. Bendito seas, Señor, tú que me has creado. Feliz cumpleaños Ariadno Feliz cumpleaños Ariadno Muchas gracias Para que no te olvides de tus hermanitos Del Cordero Es lindo Es lindo Amigo Es lindo Bueno Feliz cumpleaños 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 ¡Suscríbete al canal! No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Proverbios 3.27 Esos pequeños monasterios donde se encuentran son, para todos los que pasan, un alto en el camino, un lugar de acogida, una fuente de agua viva, para que juntos, ricos y pobres, podamos descubrir la dicha del Evangelio. Los invitamos a conocerlos y que así puedan colaborar con ellos ingresando en su página de Internet. ComunidadDelCordero.org Agradecemos a todos los que colaboran y ayudan. Gracias por su generosidad y bondad. Su colaboración favorece que ellos puedan vivir la misión de escucha, de amistad y de anuncio que ofrecen al mundo. La construcción y el mantenimiento de los pequeños monasterios y fraternidades en que viven sería imposible sin ustedes. A vosotros os he llamado amigos. Juan 1515 La construcción y el mantenimiento de los pequeños monasterios y fraternidades en que viven sean, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!